Hola, bienvenido, estás al aire, ¿con quién hablo? Hablas con Floyd, tu admirador ¡Ay, Floyd! ¡Dios mío! Oye, me encanta, me encanta lo del partido, te lo voy a recomendar a Esemer a ver si quiere ser parte del partido Por supuesto, por supuesto, mientras no sean militantes del partido comunista, puede pertenecer al partido del pueblo Oye, te queda bien esa caravela, te queda bien esa caravela ahí en el pueblo, me gusta mucho, estoy ahí disfrutando el programa todos los días Así que, cuenta conmigo para pintar un cuadro bien grande que diga Partido del Pueblo ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Floyd, nuestros artistas y cualquier espina de barras de arte, dice nuestro querido Floyd Ya el Partido del Pueblo tiene la primera donación de un artista plástico que se ha comprometido en pintar un cuadro para el partido ¡El pueblo! Ese cuadro lo venderemos después para financiar el partido Floyd, no te puedes ofender ni nada